Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, yo no voy a tener nada porque esto lo apaño o lo apaño. Ya te lo digo yo, mira. Mira. Mira, mira, mira. Lloviendo dentro de mi casa. Lloviendo, loviendo, 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 loviendo y loviendo. Mira. Mira, mira. Está lloviendo dentro de mi casa. Está lloviendo dentro de mi casa. Vamos a subir arriba. Mira, mira, los surcos llenos de agua. De las sobras estas que nos han roto las tejas y nos han quitado tejas. Mira, tejas rotas. Mira. Ahí hicieron un amasado. Aquí hicieron otro amasado y sin tejas. Mira, mira. Todo esto, todo esto es lo que me va a ir a la cocina. Todo, 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 todo me va a ir a la cocina. Todo, todo, todo. Y el electroplástico de la obra de aquí a aquí. Así que mi casa inunda. Todo lo que ha pasado. Mi marido grabando también. Esto no hay derecho. Esto no hay derecho. Esto no hay derecho. Mira. Todo inundado. Que todo esto me va a ir a la cocina. A la cocina me va a ir. A la cocina me va a ir. Entre agua y por todo lo que pasa. Y ahora llamo al administrador. Madre mía. Así lo localizo. este tejado de todos, pues si no, dejo pasar el agua para abajo, voy a llamar a la vecina Manteniendo las distancias Manteniendo las distancias Manteniendo las distancias Manteniendo las distancias Es que no se puede caer ¡Hola Víctor! ¿Dónde está la luz? no se puede hacer nada estos van a arreglar el techo como diría me llamo Paqui pero esto no se puede aguantar esto no se puede aguantar si no se puede aguantar este se puede aguantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bittar! ¡Suscríbete al canal!